Muchas gracias, Presidente, colegas. El respeto es parte de lo que mantiene la dignidad, y hay que reconocer la dignidad inherente de todo ciudadano, tanto la de el alto mando, que está en este momento en una interpelación, es una facultad constitucional, como la de las diputadas, que hacen repreguntas. Mi intervención por el orden va en la línea de lo que mencionaba mi colega, de los efectos y consecuencias jurídicas de la interpelación. Y en mi calidad de ciudadano, en mi calidad de diputado, yo quiero solicitar expresamente a esta Junta Directiva y a la Asamblea Legislativa la certificación del acta de toda la interpelación y la audiencia que se ha suscitado hasta este momento, con el objetivo específico de trasladarla a la Fiscalía General de la República, en virtud de que puedo percibir como abogado de la República la posible comisión, tanto el 9 de febrero, de los delitos que voy a citar a continuación, de sedición, de actos arbitrarios, de coacción, de amenazas con agravantes, y esa posible comisión de delitos, al constar en la certificación del acta de todo lo que ha respondido el Ministro, acuerpado por el alto mando, a quienes les hablo con mucho respeto, respetando por supuesto la dignidad inherente, tanto como ciudadanos, como parte de la gloriosa Fuerza Armada, lo cual no los exime de una responsabilidad. El objetivo de la interpelación es que el Ministro tuviese oportunidad de explicar y ya nos dio suficientes evasivas, yo comparto lo que manifiesta el Diputado Directivo, y asimismo, voy cerrando mi intervención, que esta certificación del acta también puede implicar un delito continuado, de una planificación orquestada previamente al 9 de febrero, que consta categóricamente en intervenciones de prensa, en análisis de periodistas nacionales e internacionales, intervenciones de cuerpo diplomático acreditado en la República de El Salvador, y por supuesto, en representación del pueblo entero. Los diputados no estamos ligados por ningún mandato imperativo, ni del Presidente de la República, ni del alto mando de la Fuerza Armada, la gloriosa Fuerza Armada, que tiene altísima reputación por toda la labor histórica que ha realizado en la República de El Salvador, y que el 9 de febrero viene a generar una mancha a esa reputación. Que nosotros tenemos mala reputación, se los concedo, pero eso no exime que porque unos hagan una cosa mala, no pida expresamente la certificación del acta. Cuando yo tenga mi oportunidad de hacerle preguntas, voy a hablar en el mismo tono, con el mismo respeto, pero es una petición expresa como ciudadano, como abogado, como diputado, porque yo necesito explicar muy brevemente la consecuencia de la interpelación. Independientemente de que este Pleno Legislativo recomiende una destitución que no es vinculante, y lo digo categóricamente porque él no pertenece a la categoría que establece una vinculación para destituirse por nuestra recomendación, ciertamente existe otra consecuencia jurídica que a lo mejor su equipo de abogados, tanto los adhonoren como los que sí cobran, no le han explicado al Ministro, y se lo digo con muchísima responsabilidad. Esta certificación que yo pido, si el Fiscal General de la República evade intervenir en la investigación a profundidad de lo que yo acabo de narrar, incluyendo la aseveración en este momento de que una diputada no tiene las facultades, un hecho simbólico a las diputadas le han llevado una ley, que yo tengo un montón también en mi oficina, y le puedo decir que las consecuencias pueden también constar en esta certificación. Si el Fiscal no actúa, un ciudadano o abogado puede establecer una querella sobre la certificación que estoy solicitando expresamente, y esa es la consecuencia más grave. Yo le recomendaría que en las evasivas, a lo mejor usted está diluyendo en el alto mando, como ya expresamente lo planteó, la decisión de hacer un despliegue, desfile, acto, ¿dónde le voy a llamar con terminología militar a lo que ocurrió? Pero mi familia se sintió amenazada. Las familias de colegas de mi fracción, a las que fueron a buscar a su casa, a las casas de sus padres, se sintieron amenazadas. Y ciertamente, yo que me encontraba en la República de Costa Rica, autorizado por la Junta Directiva sacando otro posgrado, me sentía congojado de no poder estar aquí afrontando la situación, y mi familia lejos de mí. Eso no se me va a olvidar nunca. Y se lo digo con el tono y el respeto a usted como persona. Pero como abogado, yo no puedo dejar pasar lo ocurrido, y reitero mi solicitud de la certificación del acta.